Pongo el cinturón de seguridad, me pongo el casco, aquí es una cuestión de mi propia vida y no puedo el estado ser niñero de cada ciudadano paraguayo. Yo gané una de las coronas, que es la de Miss International, Miss Paraguay Internacional. Me fui a Tokio, a Japón, a competir entre más de casi 100 países. Y lo que más me gustó, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue? Que me llamen Paraguay. ¿En serio? No, Jessica. Claro. Paraguay. Y trajimos a este muy lindo lugar, este Citroën Célicé de la marca francesa.